¿Y qué? ¿Cómo te fue con la retrochimba de idea que tenías? Mal. Me imagino. ¿Y entonces qué pasó? ¿La doctora Atis te tiró las flores en la cara y no te aceptó el desayuno? Ay, lástima. Ven, Jessica, vamos. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¿Para dónde vamos? No, que sea. Pero me quiero estar un segundo más en este hotel. Vamos. Ay, no, yo me quiero quedar allá un ratito. ¿Los ladrones? Sí, señorita. Perdón, sí, señora. Mejor dicho, como sea, lo único que le digo es que aprovecharon que el edificio estaba solo y se metieron. Ay, Mauricio, ¿y usted qué? ¿Usted ya se llamó a la policía? Pues, no, no, doctora, yo por ahora la estoy llamando a usted a ver si está bien. Sí, sí, yo estoy bien, Mauricio, por acá. Afortunadamente no he escuchado nada, pero... Ay, Mauricio, ¿a qué apartamento se metieron? ¿Qué se robaron? Dígame. A ver, doctora, déjeme, yo después le cuento todo y la pongo bien al tanto. Por ahora voy a llamar a la demás gente que está en el edificio. Sí, sí, está bien, Mauricio, está bien, pero entonces yo me voy a arreglar y usted me llama ahorita y me cuenta todo, ¿sí? Sí, señora, sí, señora. Ay, pero voy en tacones, Rodolfo. ¿Y ahora qué pasa aquí? No puede ser. Señor, ¿cuánto se demora? Me demoro por ahí 15 minutos. Ah, no, de aquí a aquel. Ven, 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 para acá. Ay, para... Nesca, muévete. ¿Para dónde vamos? No sé, todavía no sé, en el camino decidimos. Ay, sí, ¿en qué nos vamos a ir? Pues en este taxi. ¿En qué? Vamos, vamos. Ay, no, en taxi, no. Pochila, qué pena. Ay, ven, rápido, rápido. Qué pena, camarita, pero me encuentro ocupado. Sí, claro que está ocupado, pero por nosotros, venga. Vámonos, vámonos, rápido. ¿Para dónde es que lo llevo? O sea, a cualquier lado, pero fuera de este hotel. Ay, no. Ay, no. ¿Le gustó el desayuno? Uf. El mejor desayuno, mi Dios. ¿Y con esta compañía? No, no quiere nada más. Bueno, ya me voy a cambiar. ¿Y qué? ¿Sabes para la piscina? A ver ese montón de gente amargada, ¿ya? Vamos, Raquel. ¿Qué pasa, hermano? Muy raro, doctor, porque no contesta nadie. ¿Sabe que subamos? Y rece porque no le haya pasado nada a Vanessa, ¿sí? No, eso no le ha pasado nada, si está con... ¿Está qué? Nada, doctor, que muy raro, porque es que de verdad que Vanessa siempre llama a temprano, entonces ya es muy madrugadora, que va a saludar siempre. Vamos rápido, ¿sí? Sí. Vamos, Mauricio. Apúrese, sí, hermano. Bueno, ¿y será que ahora sí me vas a contar qué fue lo que pasó? No quiero hablarte de eso ahora. Pero yo sí. A ver, cuéntame, tú llegaste así con todo el despliegue, toda la parafernalia, la vuelta, el desayuno, las flores, ¿y qué? ¿Tú qué crees? ¿Oscar estaba ahí? Ay, no me digas que durmieron juntos, ¿no? Ya te dije que no quiero hablar de eso. Jessica, lo que quiero en este momento es estar contigo. ¿Sí? ¿Y entonces usted qué dijo? ¿Ahora sí quiere estar conmigo? Pues no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Sí hemos pasado tan rico juntos. No. Ya se te olvidó cuando... Raílo y grosero. Entonces, ¿qué dices? ¿Otra vez junticos? Ah, mi vida. Pues sí, ¿no? ¿Sí? 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 Sí, caro. Señor, mire, llenos de un lugar discreto. Con mucho gusto, camarita. Ven para acá. Permítame un momento. colega, colega, colega. Sí, amigo. ¿Cómo está? Lo que pasa es que yo no soy de por aquí. Tengo una parejita que necesita un hotelito de horas, de paso, un lugar agradable. Amigo, dale derecho, un kilómetro, derecho, un kilómetro, un kilómetro. Sí, sí, vale. Gracias. Uy, Waldo, ¿eso qué es? ¡Au! Waldo. No me toquen que me pongo contentico. Waldo, creo que prácticamente me tiene el rabo encima, ¿sí? Sí, pero el que se está partiendo los huesos aquí soy yo. Ay, soy yo, no, ¿cómo no? ¡Vanessa! ¡Jovem Pinto! ¡Vanessa, abra! ¡Estoy amarrada! ¡Y yo también! ¿Quién está ahí, Mauricio? Waldo, creo. ¿Waldo? ¿Qué hace aquí? ¡Tiene que abrir la puerta! ¡Ustedes tienen que abrir para que nosotros no podemos! ¿Y ahora qué hacemos? Pues abrir la puerta. ¿Acaso usted no tiene la llave de su casa? Ah, sí, sí, pero se me quedaron en la casa de Ligia. ¡Pues vamos por ellas! No, no me van a servir. Acuérdese que a Vanessa se le rompió la llave ahí y entonces tocó llamar a un cerrajero. Ah, sí, es que se me había olvidado. Entonces por eso me ya no van a servir de nada, Mauricio. Ya vieron cambiar las guardas. ¿Y entonces? Y entonces, pues... ¡Pues tumbe esa puerta, hermano! Uy, no, doctor, no es tan intibido. Mire, Mauricio, esa es una de sus labores como hombre de seguridad de este edificio. ¡Túmbela! Pues sí, doctor, lo que pasa es que eso no se ve sino en las películas. Además, su señora madrecita lo todavía me dijo que tumbara la puerta y eso me iba perjudicando. Lo que se me tocó ponerme hielo y uno... ¿Sí? ¿Sabe que lo que yo creo, Mauricio? Que a usted le falta es... ¡Coraje, hermano! ¡Coraje! Entonces no se trata de coraje. Además, usted con lo flaquito que es de verdad, es que se va a desbaratar. ¡Ay! ¡Don Vito! ¡Venga, ahí va! ¡Ay, joven Vito! ¡Menos mal llegó! ¡Don Vito, vea! Yo ya tengo todo pelado hasta los dientes de nuestras redes amarrarnos. Bueno, a la piscina, ¿no? ¡Campeón nacional de saltos! Oscar, ¿y qué tal si vamos a montar a caballo? ¿O podemos ir a pasear en el lago? ¿Por qué no quiere ir a la piscina? ¿Por qué? Porque es que yo compré todos estos vestidos de baño porque Jessica se iba a venir en un vestido de baño súper chiquito y... Y yo quería que usted se... Ajá. Venga, ya sé. Aquí hay una almacena en el hotel. ¿Compramos uno más discreto? ¡Ay! 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 ¿Listo? ¿Cuánto es? Lo que hice el taxímetro, camarita. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué? ¿Mi bolsa? ¡Mi bolsa, señores, espérense! ¡Señores, espérense! ¿Usted? ¿Alfonso? ¿Y tú desde cuándo estás de taxista? Bueno, desde, pues, cuando... ¿Y ustedes desde cuándo tienen su...? Y pues yo, ahí como pude, me les enfrenté así a los tipos esos. Y cuando me pusieron un sonrón, ¡ay, yo caí impotente! ¡Ay, eso es cierto, sí! Y después de eso nos amarraron. Sí, sí, yo tuve que hacer lo mismo en la recesión, doctor. Claro, eso me tocó coger y enfrentármeles a uno. Cogí lo inútil y sé así con una llave de ayuda de las que enseñan allá en la camia de vigilancia. Y al otro los dejé fuera de combate, pero el otro sí me salió con una tola así de grande, me la puso en la cabeza y ahí sí uno no puede... ¿Sí, Mauricio? ¿Usted a mí acaso no me dijo allá abajo que de una lo habían encañonado y lo habían golpeado ahí mismo? Sí, doctor, lo que pasa es que es para minimizar las cosas porque uno no puede llegar y... Ya cállese, Mauricio. Esto es un desastre, hombre. Ay, sí, es que esa gente dejó todo, no ha vuelto una nada. Bueno, pero menos mal no les pasó nada a ustedes dos. No, yo estoy bien. Pero lo que no entiendo es qué hacía usted aquí, Ubaldo. Eh, es que yo... No, lo que pasa es que Ubaldo y yo, hijo, en Alvarito, como le explico, es que él y yo somos novios. ¿Cierto, Ubaldo? ¿Sí? Sí, sí, somos novios. Sí, lo que pasa es que él me estaba haciendo la visita aquí en el apartamento. Yo sé que no debía haberlo traído aquí, pero discúlpeme, perdóneme, por favor. Claro, tranquila, Vanessa, tranquila, tranquila, que yo no voy a decir nada. Ay, gracias. Ubaldo, usted sí, el tumba locas del edificio, ¿no? Primero Yolanda y ahora Vanessa. Pues, pues, con esta pinta uno, pues... Pero yo sí, o sea, la verdad es que yo le quiero contar, es la verdad. No, que no le diga nada a su mamá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le diga nada a su mamá que yo lo traje aquí al apartamento, porque se va a poner muy brava, por favor. Yo no le voy a decir nada a mi mamá, pero hablando de ella tengo que llamarla, ella tiene que saber que nos robaron, que se metieron aquí. Claro que sí, doctor, vaya, vaya, hágale click, ¿qué tal? Óyeme, ¿pero qué tal el descaro? No, 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 es que siempre hay gente que no disimula nada, no puede tener buena compostura, ¿qué es esto? Sí, ¿sabes qué, Clarita? No voy a guardar las apariencias, ¿por qué? Sí, Oscar y yo somos novios, estamos muy felices y no tenemos ningún problema, ¿tú sí? Oye, usted está enojada, se ve bonita, ¿no? Vamos a la prisión a echarnos agüita, que esto está como muy caliente por aquí. ¿Qué tal el descaro? Siempre es que el calor desbrota a la gente, ¿no? Sí, es el colmo, el colmo. Yo le advertí a Rodolfo y mire cómo le pagan. Ay, me mueres, Alvarito. Hola, mi amor, ¿casi no te reportas? ¿Qué? ¿Qué hubo un robo en el edificio? ¿Cómo así? No, no, no. Entonces, querido Alfonso, así quedamos. Tú no abres tu boca para contar lo mío con Jessica y nadie va a saber que estás de taxista, ¿te parece? Ok, ok, está muy bien. Igual lo de ustedes no me importa, me importa cinco. Muy bien, muy bien. Eh, Rodolfo, qué pena, una cosita se le olvidó, paga la carrerita. Ah, claro. Bueno, y como sé que estás necesitado, toma estos billetes. Así se llama nuestro trato. ¿Me parece? Me parece. Vamos. Rodolfo, ¿será que nosotros sí podemos confiar en el boliqueso ese? Yo me encargo de eso. No te preocupes. Ay, trato, ¿eh? Y a principio, con todo respeto, doctora, pero usted sí se levantó una novia re chimba. Para que vea, papá. Ay, cómo me gusta verlos por fin juntos y felices. Sí, yo estoy más contenta porque es que ahora no solo tengo hermanos, sino también súper cuñizo, ¿no? ¿Y qué me dicen del suegro? Ay, no, pues, tampoco saqué pecho. Ni que usted se hubiera levantado a la novia y no mi Oscar. A mí, a mí sí me da mucha alegría, príncipe, porque fui testigo de todas las amanecillas, de todos los insomnios que el príncipe tuvo por la princesita. Bueno, entonces, ¿qué? Eso merece un brindis. Pero, ¿de una y qué? Caminen para la piscina y pedimos allá al trajiz. ¿Es que hay servicio allá? Ay, pero a ver. Yo sí les pido un perdón porque yo prefiero quedarme a la sombrita porque no hay me tueste ahí al sol, ¿no? Y yo me quedo acompañando a Ruca. Diviértanse, muchachos. Listo. Bueno, mi amor, una cosa. Por favor, nadie se puede enterar de este robo, ¿entendido? Nadie se puede enterar, cuidado. ¿Pero por qué? Ay, mi amor, ya te explico. No importa. Lo importante es que tú le digas a los porteros que tengan cuidado. Bueno, mamá. Que no le digan a nadie. Ya van eso también, ¿oíste? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. No le cuelgues, no le cuelgues, no le cuelgues. Pregúntale si entraron al estudio, carajo. Necesito saber si le abrieron la caja fuerte y cuál es la vaina, que la gente no se entere o la... Ay, mi amor, ponme cuidado. Primero, porque tenemos que irnos rápido para Bogotá. Y segundo, porque no puedo permitir que nadie se entere del robo. ¿Tú te imaginas lo que me pueden hacer? Mi amor, ellos van a decir que yo organicé un paseo y dejé todo eso allá solo. ¿No, señor? Bueno, sí, no lo había visto por ese lado. Mi amor, vámonos ya. Tenemos que averiguar a qué apartamento entraron y qué robaron. Vámonos ya para Bogotá. Dígame, ¿estoy soñando? Que no, no estás soñando. Esto es verdad. ¿En serio? Sí, vamos a estar juntos toda la vida. ¿Toda la vida? Oscar, ¿qué cree que está haciendo? Jessica, por favor. ¿Por favor qué? A ver, Oscar, ¿por qué jugó con mis sentimientos? ¿Por qué me hizo esto sabiendo que se iba a meter con esta grúa? Agüeque, agüeque, maestro, agüeque, que aquí nadie lo quiere. Váyase a ver, váyase a ver. ¿Qué está diciendo sus mentiras? Ubaldo, por favor, aquí usted no puede estar porque nadie se puede dar cuenta que usted estuvo aquí presente durante el robo. ¿Cuál robo, hermano? ¿El verdadero o el falso? Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué importa? Lo importante es que todo nos está saliendo bien. Sí, le salió bien, porque hasta con los pícaros es bueno Dios. Ya sacó barata, ¿no? ¿La sacó? Sí. ¿La sacó, señor? La sacamos. No se le olvide que usted estuvo ahí presente en la fiesta y es responsable también de todos esos daños. Virgen Santísima, menos mal. Llegaron y nos robaron, hijos rateros. Venga, Mauricio, hablando en serio, a usted no le parece muy raro que esos ladrones lleguen allá. Se meten a la sala, no se llevan nada. Se meten al cuarto, no se llevan nada. Me parece dentro de mis cuentas. Bueno, chay, chay, chay. ¿Uno va a saber, hermano? ¿Eso qué nos importa a nosotros, no señor? Usted más bien, hágase el loco, calle el pico y váyase, váyase y me deje la lora, maestro. Váyase, a ver. Mira, Mauricio, váyase, váyase. Yo creo... ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Yo qué les hice a ustedes, ah? ¿Yo qué siempre he sido una mujer tan buena? Jessica, por favor, vamos a hablar de este asunto ya, vamos a aclararlo ya. ¿Ah, sí? ¿Y esta desabrida qué? ¿Ah? Ella no tiene nada que ver. Por favor, venga, vamos a hablar. Oscar. Quédese aquí, ¿sí? Yo ya arreglo esto. Vamos, Jessica. Suélteme. Suélteme. ¿Sí ven? Este es igual a todos los hombres. Lo único que hizo fue utilizarme después de que yo le di todo mi amor. Oscar, dígame que le dio esta bruja que yo no le haya dado. ¡Dígame! ¡Ya no más! ¡Ya no más, Jessica! ¡Mienta! ¡A la Tatis me la deja en paz, me la respeta. Mi hermano ya le dijo que no más, que no quiere nada con los taxis, que se va abriendo ahí, parcelle, si no quiere que la casque garbima. ¡Ah, qué muy machista, ¿o qué? ¡Ah, es que la voy a ver el tato! ¡Vale el tato! Vamos, Jessica, vamos a volar. Ya, 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 todo bien. ¡No déjame ponerme los tacones, Oscar! ¡No, vamos, control! Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿O qué? No ha pasado nada. ¿Por qué crees que pasó algo, no? Pues porque te demoraste en volver. Ah, por eso, ¿no? Pues es que no encontraba las cosas del desayuno. Ya, ¿y qué no encontrabas? Ah, pues la leche, los huevos, el pan, las cosas. Sí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están qué? Las cosas del desayuno, ¿dónde están? Ay, pues no sé, no te dije que no las encontré. Ven, ¿a ti qué te pasa? Nada, a mí no me está pasando nada. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos ponemos a estudiar? Tú tienes un parcial mañana, ¿no? Hemos estudiado. ¡Mío, el parcial! Lito, yo te dije que... ¿Dónde están? ¿Qué? Venga un momentico, que usted y yo tenemos que hablar ya claramente. Sí, Jessica. ¿Ah, sí? ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué me va a decir? ¿Que ella no quiere estar conmigo? ¿Que quiere estar con la doctora? ¿Que está enamorada de ella? Pues no. Pues sí, es la verdad, Jessica. Jessica, entiéndalo de una buena vez. Yo ya acabé con usted. Ya, las cosas entre usted y yo. Se acabaron, Jessica, por favor. Oscar, pero es que... Pero es que usted ha entendido que yo se lo quiero. Jessica, Jessica, ya lo intentamos. Ya lo intentamos, no se pudo. Se finí, Capri, se finí, se acabó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se olvidó de lo que pasó la noche aquella o qué? Jessica, yo estaba borracho. Y borracho no vale, no, señor. Ah, no, ¿no se acuerda? Usted es como todos los hombres, unos pipi locos todos. Uy, ¿cómo? Se acuestan con uno y el otro día te vi, no me acuerdo. No, no, eso no es cierto. Pero yo, Jessica, yo amo a la doctora Tatiana. ¿Sí? Sí. ¡Bécil! A ver, ¿muy Tatiana o qué? ¡Muy Tatiana! Ay, déjeme parar. Ay, me siento horrible, doña Ruta. Ay, no, Tatianita, ¿qué por eso? No, no sea boba. Sí, pero es que yo no quiero que Jessica se sienta... ¿Cómo? A ver, ¿engañada? Ay, esa pelada es mala ficha, hágame caso. Doña Ruta, no diga eso. Pero si es la verdad, Tatiana. Pues, yo no tengo pruebas, ¿no? Pero para mí que esa bandida tiene su guardado bien grande. ¿Su guardado? Pues sí. Por ejemplo, a ver, ¿a usted no se le hace raro que don Rodolfo la haya traído disque a trabajar? Ay, yo no la he visto trabajando. ¿Qué está insinuando, doña Ruta? No, no, yo no estoy insinuando nada. Los hechos hablan, Tati. Yo estoy de acuerdo con usted. Ellos no vinieron aquí a trabajar. ¿Ah, si vio, si vio? Si no, que Rodolfo la trajo para mortificarnos a Óscar y a mí como lo que acabo de hacer. ¿Será? Sí, doña Ruta, yo estoy segura que... Bueno, yo a usted no le voy a decir mentiras. Yo en algún momento sí pensé que ellos podían estar... Pero no creo, doña Ruta. Ah. Jessica, ¿qué pasó finalmente? No, pues que ya Óscar me dejó todo súper claro. Es que está feliz porque volvió con la morronguita de la doctora esa. Esto no se puede quedar así. Obvio que no se puede quedar así, pero entonces, ¿qué? ¿Qué piensa hacer? A ver, Rodolfo, entienda, por favor. Perdón. Ay, Dios mío, todos los hombres, todos son iguales. ¿Y yo qué tengo que ver con ese asunto? Yo a usted no le he hecho nada, Jessica. ¿Ah, no? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo soy momo o qué? Obviamente yo ya me di cuenta que usted es igual que Óscar. Que lo único que ha hecho durante todo este tiempo es utilizarme y ya. Ya, cálmese, deje el escándalo. Me importa un pepino que todo el mundo me oiga. Escúcheme muy bien, yo a usted no lo he obligado a nada. Si hace un momento íbamos a estar juntos, es porque usted también quería vengarse de lo que nos hicieron. Así que no se le venga a dar de víctima. Súbete a mí si no quiere que le den la jeta también, ¿oyó? Lo odio, Rodolfo. Bien, chicas, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Segura? Sí, sí. ¿Cómo le fue con Jéssica? Pues estaba como de mal genio. ¿De mal genio? No se le notaba. Grocero, atrevida, todo lo que le dijo a la doctora no hay derecho. No, de todas maneras yo entiendo a Jéssica. Ella estaba obsesionada con Óscar. Pues que le cuesta trabajo entender que ya lo de nosotros ya se acabó y que yo estoy tin, tin, tin. Yo sé, Óscar, y por más duro que haya sido, me alegro que haya sido honesto con él. Yo entiendo, fue dura la cosa, sí, pero... Pero, Óscar, ven, ya no le paren más bolas a esa boba. Ustedes dos están juntos y felices y, ¿sabe qué? Yo no le creo a esa tonta, el tantor que dice que... Bueno, bueno, ya, ya, pero no debe hacer maluca la vaina en medio del tal paseo, ¿sí o no? No, sí, yo sé, pero, de todas maneras, yo, eso es lo que me gusta de Óscar. Sí, a él no le gusta ver sufrir a nadie. No le gusta ver sufrir a nadie. ¿Mauricio? ¿Sí, doctora? Alcín, ¿qué pasó, Mauricio? Usted no me llamó a decirme a ver qué había pasado con los ladrones. ¿Ladrones? ¿Cuáles ladrones, doctora? ¿Cómo que cuáles ladrones, Mauricio? Si usted me dijo muy clarito por el citófono que se habían metido unos tipos a robar al edificio y yo quedé muy nerviosa. Ah, no, no, no se preocupe, que eso, tranquila, que eso no pasó, fue nada. ¿Cómo que no pasó nada? Si usted estaba muy nervioso cuando hablamos por el citófono. ¿Nervioso yo? ¿Cómo se le ocurre, doctora, si yo no me asusto por nada? Yo soy el mero guardián, el perro, guardián, el robo, ahí le... Pues, Mauricio, no le creo. Dígame qué fue lo que le pasó, porque yo le escuché muy clarito cuando usted me habló de unos ladrones. Ah, sí, sí, doctora, sí, ya, 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 me acuerdo. Lo que pasa es que no se preocupe, que estaba enpeliculado. ¿Qué? No lo entiendo, voy a hablar mi claro, Mauricio, que estoy nerviosa. No, doctora, lo que pasa es que estaba aquí mirando la televisión, así, una película como de suspenso y entonces se metían a un edificio a robar a unos tipos y entonces se llevaban a un tope, pero entonces yo me rayé, ahí fue donde yo me rayé, me preocupé, me empeliculé, pero eso fue todo y no pasó nada. Ay, de verdad, Mauricio, ¿usted me está diciendo la verdad? Doctora, ¿yo para qué le iba a meter ese mal? ¿Qué cosa, señora? No se preocupe, que eso no pasó absolutamente nada. Ah, Sarita. ¿Será que podemos terminar que empezamos anoche? ¿Lo de anoche? Sí, sí, bueno, tú no estabas tan borracha como para no acordarte, ¿no? No, sí, me acuerdo perfectamente, pero mira, Alfonso, lo de anoche fue un error, un error que no pienso volver a repetir, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa si anoche estabas loquita, loca por mí? ¿Qué pasa? Ay, a ver, Alfonso María, digamos que anoche fue solo un momento de debilidad, ¿bueno? Listo. Listo. Sarita. Alberto, ¿cómo sigue? Pues ya un poco mejor, tanto que yo creo que ya estoy de ánimo para que vayamos a la habitación y nos desquitemos. Ah, qué maravilla, así de fácil. Perdóname, Sarita, pero trata de comprender, todo esto se me salió en las manos. Mire, Alberto, yo tenía muchas ganas de estar con usted, pero ¿qué fue lo primero que usted hizo cuando llegamos al hotel? ¿Parolear en el restaurante con la plata que ahora tiene? Sí, sí, era un gusto que me quería dar y te doy la razón, eso fue una niñería. Sí, ¿y después qué hiciste? Pediste ostras como si fueran dulces para que luego te diera daño de estómago. Eh, no, no, no me recuerda eso, que me vuelva a poner mal del estómago. Bueno, yo fui paciente y esperé, pero luego, ¿qué pasó? Quedaste dormido en el sol y te insolaste. Sí, pero insisto, yo ya estoy mejor porque no vamos y nos desquitamos. Los hombres no sirven para nada, ¿no? Ya, hermanito, ¿usted qué fue lo que elijo a Sarita? ¿Yo? Nada, nada. Relájese. Eh, doctora, Oscar, yo... Ay, no, 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 Nicole, ahora nos estamos atendiendo, visítenos a las estragilaciones mañana. Ay, Oscar, yo sé que yo me he portado muy mal con usted y pues he sido hasta grosera, ¿cierto? Y pues también quiero pedirle disculpas por todo lo que hice y porque intenté dañarle la cabeza a la doctora Tatiana para que no se metiera más con usted. ¿Nicol lo está diciendo en serio? Ay, doctora, claro que lo estoy diciendo en serio y es que yo me he dado cuenta que Oscar a usted la quiere de verdad y de todo corazón y ustedes se ven muy bonitos y pues yo estoy acá porque quiero, pues, felicitarlos y de verdad desearles todo lo mejor del mundo. Ay, Nicole, gracias. Y bueno, la verdad es que yo sí pensé que Henry era mejor que estuviera con su esposa y con sus hijos a que estuviera conmigo. Y pues también me estoy perdiendo, ¿quién sabe cuánto churro que hay por ahí, ¿cierto? Qué bueno que cambió de opinión. Usted es una mujer hermosa. Va a ver qué va a encontrar el hombre para usted. ¿Ustedes creen? Uf. Bueno, entonces no se diga más. Me voy a dar una vuelta por ahí. Chao. Uy, uy. ¿Qué tal? Es que usted no se imagina el imbécil del Oscar como me habló, mamá. Mejor dicho, ahora sí bailan de... Pero no diga eso, mamita. Mire que antes el bobo ese le ha dado el brochazo y vuelve a recibirla. Es que esta vez es diferente. ¿Y por qué? Porque es que yo creo que ellos dos ya se comieron el pastelito juntos. Porque Rodolfo hoy por la mañana los vio juntos en el cuarto. ¿Verdad? Uy, pero qué bueno. Además, usted no está en desventaja, mamita, porque acuérdese que Oscar cree que usted se acostó con él. Pues sí, pero ¿y qué? Mamá, es que Oscar ya me dijo que él no me quiere a mí, que él quiere a la doctora Tatiana. Es que a mí ya me sacó el llavero, mami. No se rinda, mi amor, no se rinda, no me decepcione. Usted tiene que hacer lo que sea para que ese par no siga juntos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hago? Dígame, deme una maravillosa idea, porque yo no sé qué hacer. Yo ya agoté todos mis cartuchos. Ay, Jessica Antonieta, usted no parece mi hija. No, señora, póngale las pilas a ver. Ay, mamá. Jessica, en cinco minutos voy a estar aquí cambiado y listo para irme. Si ese no está aquí, me voy solo. No, mami, después hablamos. Chao, ahorita entiendo, chao. ¿Cómo así? Demasiado, soy el hombre más feliz del mundo. Y yo soy la mujer más feliz del mundo. Y yo soy la coñada más feliz del mundo. Uy, pero ¿qué entra que la nevera hay jugo? Yo le estoy diciendo que no se meta las narices ahí, hola. Mi amor, es que por fin juntos después de tanto carameleo. Oiga, pero en serio, yo sí quiero sobrinos próximamente, ¿no? Uy, ¿cómo? Sí, ¿no? Oiga, estoy pensando seriamente en eso. Y quiero que salgan con la belleza de ella y mi inteligencia. ¿Y si salen al revés? Bueno, vámonos que eso está en lo suyo, vámonos a lo nuestro, ¿eh, no? Vale. Lore, ¿no? Trabajandito por los sobrinos, hermanito. Bueno, ya, ya, Lola, vamos. Ya. Con jacamellas, ¿sí o no? Uy, ¿cómo? Uy, Virgen Santísima, ahí vienen los patrones. Bueno, Mauricio, como si nada, como si nada. Uy, doctora Clarita, doctor Don Álvaro, ¿cómo me les va? Menos mal llegaron. ¿Qué fue lo que pasó, Mauricio? Cuente, a ver. Doctora, imagínese que yo estaba en mi turno muy juicioso, como siempre, trabajando. Y de pronto llegaron los males haciéndose pasar por la autoridad y yo les abrí la puerta. Ey, pero usted, ¿cómo es de bruto, no, Mauricio? ¿Cómo se le ocurre eso? Calma, calma. Pero, doctora, ¿qué quiere que haga? Pero es que esos males parecían ley y entonces, pues, me fueron entrando y ¡tim! Me engañonaron y, pues, ahí sí tocó, pues, abrir la puerta y se fueron derechito a buscar su apartamento. ¿Entraron a otro apartamento, Mauricio? Que yo sepa, no, doctor, porque la única chapa que está violentada es la suya. Pues, sí, pero ¿y por qué nuestro apartamento? Eso es lo que yo no puedo entender, ¿ah? Bueno, amor, vamos, vamos, vamos a mirar, vamos a mirar, camine, camine, camine. No, 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 un momentico, un momentico. Mauricio, yo le mandé a decir con Alvarito que nadie se puede enterar de esto. ¿Usted entendió? Sí, sí, doctora, entiendo perfectamente. Vea, sí, cierro el pico, toda la discreción del mundo. Lo que no entiendo es por qué nos tenemos que callar esto. A ver, Mauricio, primero, porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Y segundo, porque yo no quiero que la gente del edificio piense que como yo organice ese paseo es culpa mía, ¿entendió? Pero no fue culpa tuya, sino culpa de este inepto que no fue capaz de enfrentar a estos tipos y a impedirles que entraran. Ya, 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 vamos, vamos. Doctor, ¿y usted qué quiere que yo haga? No es que eso manejaran así de grandes y eso me van a perjudicar. Claro que uno sabe cositas. Mauricio, cállese y súbame la maleta. Y todas las cosas que le enseñé a uno allá en la calle, porque uno tampoco es que esté aquí pintado, ¿no, señora? Uno está aquí para voltear, ¿no? Tío, tío, tío. La saqué, güey, barata. ¿Qué pasa, hermano? Lamento interrumpirlos, pero ya es hora de irnos para Bogotá. ¿Pero por qué? Ay, mi hijo, ya está bien de paseo. A mí me está haciendo falta mi casa. ¿A mí no? A ver, a ver, doña Roca, ojerva, no bajen tan rápido el globo a los tortolitos. Mire, apenas están en pleno vuelo. Considere, por favor. Déjeme disfrutar del llano. Ay, mi ranura. Llanura, Oscar. Bueno, no se preocupe, porque cuando lleguemos al edificio, yo lo voy a seguir haciendo el hombre más feliz del mundo. ¡Ay, qué linda! ¡Foto, foto, príncipe! ¡Esa era! Bueno, ya hubo beso ahí de eso. Vámonos, porque hay mucho que apagar. Vamos, vámonos. Llévele, llévele. ¡Sí! Y hablando de eso, pues, dejen la luna de miel para otro lado, oiga, no le muestren plata al pobre. ¡No, no, no! ¡Foto, foto! ¡Ay, bien, venga! Venga, vamos. ¿Le gustó el paseo? ¡Ojo! ¡Ojo! Oiga, Mauricio, cuente a ver qué le dijeron los patrones finalmente de todo esto. Tranquila, Vanesita, que yo me desinventé una película latenas para que no dudaran de nosotros. ¿Qué es? Que no, cosa nos salió mejor de lo que nos imaginábamos. ¿Quién iba a pensar que iban a venir unos ladrones únicamente a robar este apartamento, ah? ¿Qué tal? Eso es mucha chiripa la mía, ¿sí o qué? Y su merced debería juntarse más conmigo para que se le pagara esa buena suerte. ¿Sí? Y yo como que creo que la de la suerte soy yo. ¿Ah, sí? ¿Y así como por qué? A ver, ah. Doctora Clarita, cuéntenos, ¿qué más se robaron por allá? Ay, Mauricio, eso está muy raro, porque fuera de todo ese desastre, nada. En mi cuarto que están todas las cosas de valor, las joyas, los relojes, el LCD, nada, no se llevaron nada. ¡Ay! Yo lo que creo es que esos ladrones son muy brutos. ¿Brutos y miedosos? Porque yo les dije una cantidad de cosas, doctora, eso cuando me estaban amarrando, eso yo les dije. Entonces, claro, se asustaron, porque cuando uno pone esa... Mauricio, gracias, gracias. Váyase para su puesto, que yo voy a ver qué pasó en la oficina de Álvaro. Álvaro. Pero, Maricita, ya sabe, ¿no? En la jugada. Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, mi amor, mi amor, no se robaron nada de valor. Perdona que te contraiga, Clarita, pero sí lo hicieron. ¿Qué? ¿Pero tú qué tenías ahí? Mis pap... ¿Qué? Mis pa... mis papeles. ¿Qué, qué, qué, qué papeles? Mis documentos. ¿Pero qué documentos? Documentos de mis negocios y de la inmobiliaria. En este momento no te puedo explicar, Clarita. Amor, pero... Pero cuéntame. Después, después, por favor, déjame solo. No, pero... Tengo que hacer una llamada, por favor, Clarita, urgente. No, pero yo quiero estar... Después, 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 después te explico. Pero... No, Rodolfo, es que esto debería convencer a Tatiana, la burrada que está haciendo si se mete con Oscar. ¿Cómo para qué voy a hacer eso? Bueno, ya lo he intentado muchas veces y no ha servido de nada. Permiso. ¡Ay! Uy, menos mal, llama. Me voy ya mismo para Bogotá. Con Jessica. Dele mis saludos a Clarita. Yo ya estoy en Bogotá. Tuve que salir más temprano porque se presentó una urgencia. ¿Ah, sí? ¿Qué emergencia? Se entraron los ladrones a mi apartamento. ¿Y algo grave? Pues mire, esos tipos sabían a qué venían. Entraron y se llevaron los documentos de la caja fuerte. Ay, pero no me diga que fueron los documentos aquellos. Sí. Esos documentos eran la doble contabilidad de la inmobiliaria. Estamos en problema, Rodolfo. Esos documentos nos incriminan con todos los negocios que estamos haciendo con los mafiosos, hombre. ¡Vamos! Vanessa, dígame la verdad. ¿Usted no le vio la cara a esos delincuentes? Ay, que no, doña Clarita. Como ya le dije, ellos venían con las caras tapadas. Y como todo sucedió tan rápido. No, pero es que eso está muy raro. Eso está muy raro. ¿Por qué esos delincuentes entran como Pedro por su casa, hacen semejante desastre? ¿Para qué? Pues de puros malos, seguro, para buscar las cosas de valor mientras hacían todos esos desastres. Con esa gente uno nunca sabe, doña Clarita. Precisamente eso es lo que me parece más raro. Los delincuentes entran, se meten a la oficina de mi marido, abren la caja fuerte, se llevan esos papeles y todas las cosas de valor quedan intactas, ¿no? Como raro, ¿verdad? Clara, ya vengo, voy a salir. No, 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 mi amor, ¿pero para dónde vas? Hacer una vuelta, una diligencia a la oficina. Mi amor, hoy es domingo, ¿cómo así a la oficina? Clara, por Dios, deja de hacer tantas preguntas, ya vengo. Mi amor, entonces mientras tanto yo llamo a la policía. No, a la policía, no, Clara, hazme caso. ¿Pero por qué? ¿Sí le gusta mi selección musical? Bueno, es que usted y a mí nos unió la música desde el principio. ¿Cierto? Sí. Oiga, ¿usted se acuerda una de las primeras veces cuando hice una revolución en su casa que fuimos redolto y Jessica ahí y empezamos a cantar en la cara de ese paro? Oscar, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que yo estaba sintiendo cosas por usted. ¿En serio? Y después, poco a poco, se me fue metiendo la vida hasta acabar la chica. Ole, doctora, a ver, deja el conductor tranquilo que de pronto va y nos pasa algo, uno no sabe. Nicole, de por Dios, tampoco es para tanto. Ay, os quita, es por molestar. Ah, no, Oscar, Nicole tiene razón, mejor, concéntrese en la carretera. Bueno, pero cambiando de tema, yo sí, doctora, estuve pensando algo mucho y es que... Ay, pues lo mejor es que yo ya me vaya de su casa porque yo me imagino que ustedes necesitan intimidad, ¿cierto? No, Nicole, pero yo quiero que usted seque de todo lo que necesite, no se preocupe. No, doctora, muchas gracias, yo sé, pero no, ya es hora de que me vaya porque, pues, últimamente los he molestado mucho y, pues, no quiero ser un estorbo. ¿Pero qué es lo que pasa, Álvaro? Si lo más normal es llamar a la policía en un caso de estos. Clarita, por Dios, total, fueron unos documentos sin importancia, Clarita. ¿Cómo así que unos documentos sin importancia? Eso no fue lo que me dijiste hace rato. Perdóneme que me meta, señora Clarita, pero usted debería hacerle caso a su esposo, lo mejor es no llamar a la policía. Vanessa, cállese, ¿sí? Álvaro. En el momento en que los vecinos se enteren, van a poner el grito en el cielo porque sus apartamentos también estuvieron en riesgo. ¿Gracias a qué? Al paseo que tú misma organizaste. Lo mejor es quedarnos así, vea, calletanos todos. Vanessa, ¿por qué no se va a hacer sus oficios y me deja hablar en paz con mi marido? Sí, señora, sí, señora. ¡Ay, qué bueno que llegó mi niña! ¡Ay, porque yo estuve aquí un fin de semana, oliva y chulita! Sí, pero che, nota que puso camellar duro el zorrillo, ¿no? Ah, claro, me tocó chancletear al vago ese, ahí va acabando. ¿Y su rudo? Ah, ¿no venía con usted? Eh, no, pues sí, mejor dicho. Lo que pasa es que me sacó una disculpa toda boba que usted no se imagina que no, que tenía que ir a hacer una vuelta, no sé qué, y me dejó por allí en la avenida. Ay, pero venga, siéntese y cuénteme todo lo del paseo. ¿Cómo así que usted perdió las esperanzas de conquistar al Oscar? Ah, sí, mamá, eso ya está perdido. Dicho y hecho, ¿se acuerda? Yo le dije, la doctora sí te iba a aprovechar para caerle allá y obviamente que el Oscar cayó. ¿Y qué? ¿Es que usted no tiene manos para hacer que el otro volteara la nalguita a su lado? Obvio, mamá, es que yo hice de todo. Mami, me puse el mini vestido de baño, se lo modelé, se lo menié, mejor dicho, le hice la pasarela a todo. ¿Y qué? No hizo nada, él estaba chorreando la baba por la flaca langaruta esa. Ay, no, mamita, eso es una tragedia, porque si nos quedamos sin el marrano, ¿quién nos va a sacar de esta situa? Y eso no es lo peor. ¿Qué? Mamá, yo vengo en la inmunda, usted no se imagina, vengo súper enferma. Ay, mi niña, está enferma y no cae. Ay, me están dando como unos mareos y unos dolores de cabeza y como un desaliento y cada ratico me dan ganas. ¡Ganas de... ¿Qué? ¡Ay! ¡Hola, niña! ¿Qué haces aquí, Álvaro? ¿Ya se fijó que no falta nada en la oficina? Sí, hombre, ya entré y no falta nada. Igual yo quiero regresar. No, 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 espere. Voy a ver micrófonos. ¿Micrófonos, Álvaro? ¿Cuáles micrófonos? ¿De qué otra manera se podrían enterar dónde estaban los documentos con micrófonos? ¿Usted se la fumó verde o qué? No, no, no. ¡Deja la paranoia! ¡Hombre, en serio! ¿Cómo supieron que estaban esos documentos en mi caja fuerte con micrófono? Pues ya tengo una idea. Tal vez usted con su indiscreción y su bocota le comentó algo a alguien. No, Rodolfo, si algo he sabido guardar con celos son esos papeles. No los guardó también desde que pudieron abrir su caja fuerte, Álvaro. Pero la verdad es que... No, no, no era una caja fuerte. Era una cajita. Pero yo qué me iba a imaginar que... ¡Usted es un idiota, Álvaro! Pues sí. Mira, lo único claro aquí es que esta gente es muy astuta. Y que tienen la sartén por el mango. La embarrada, ¿no? Ah. Qué vaina volver a la triste realidad, ¿no? Qué diferencia tan macho en ese hotel tan delicioso. Y esto. Ay, sí, qué jartera. Es como despertarte un sueño con ese hotel tan fino. Y aquí me voy a congelar. Ay, mire, que está paramando. Dejen de hablar mal del barrio donde viven. Ay, sí, hola, tan arribistas. Pero es que uno no puede expresar su opinión. Pues no, si va a hablar mal del barrio, mejor se queda con la jetica callada. Ya, mija, deje de ser tan montadora con ellos. Ay, ¿cuál montadora? Pero es que qué tal estos, pues, porque se quedaron dos días en un hotel de lujo, entonces ya el barrio es una porquería, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con Pati y con Gerva. El hotel sí, chévere, bacano, ¿pa' qué? Pero es que la casa es la casa. Ah, cierto. Y que mis pulgas pasaron rico donde la tiran, ¿sí? La pasamos súper chévere. Pero igual nos extrañamos mucho. Ay, qué lindo chonche. Ay, nosotros también. Bueno, entrémonos que ya ha acabado el reino. Hoy tengo que ir a poner las ollas y a cocinar. Venga, Pati, cuéntese esto, me da el fa. Bueno, papi. Yo también me voy. No, espere, Ruquita. No, Gervacio, perdona, un segundo. ¿Qué hago yo con el taxi? ¿Lo llevo al parqueadero? ¿Lo lavo? ¿Qué quiere que haga la empresa de taxi? Sí, 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 sí. Llévelo. Y muchas gracias por todo. No, lo hizo bien. Nada para servirle, don Gervacio. Mañana le doy el carro nuevamente para que lo trabaje, ¿oyó? Se lo ganó, se lo ganó. Sí, don Gervacio, en serio, mire, que yo no le voy a fallar. Le juro que no lo voy a fallar. Sí, 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 hombre. No, sí, sí, ya. Sí, hombre, hombre. No se va a arrepentir, voy a hacer lo mejor. ¡Hombre, que sí, que sí! Bien, bien, bien. Hay que recuperar esos papeles a como dé lugar. Pero como hacemos, ni siquiera sabemos quién se los robó. A ver, Álvaro, pensemos por un momento. Quien lo hizo tiene que saber todo acerca de nosotros, ¿no? Ya sé. El amigo de Oscar, el tal Henry, claro, con complicidad de Nicole. O el mismo Oscar Leal. Ellos estaban todos en el hotel. Eso lo ve menos, Dolfo. Pudieron contratar a alguien para que ejecutara el trabajo. No los creo capaces de semejante acción. Sí, mire, esa gente conoce mucha rata, mucha gente del bajo mundo. Y Oscar viene al edificio y pudo planearlo todo. Mire, usted sabe que yo odio a ese tipo. Lo odio mucho más ahora que me quito otra tiana. Pero él no fue. Él no fue. ¿Entonces quién es? Los mafiosos. Claro que fueron ellos. Y con la ayuda de alguien. ¿Qué? ¿Por qué me mira así? No jodas. ¿No estará pensando que yo armé todo este teatro para que pareciera que me robaran? No sería nada raro. Usted ya me traicionó una vez. ¿Por qué no lo haría de nuevo? Mire, ya le dije que eso fue un error, que no volverá a pasar. Pero yo estoy tan preocupado como usted por esos papeles. Nos incriminan a los dos, Rodolfo. Joda. Ay, mamita. Pero si está pólido como un cadáver. No, mamá. Estoy en la mismísima inmunda. Lo bien. Yo creo que omití hasta la torta a la primera comunión. Ay, no. Camine, vámonos de urgencia. Camine, camine. Ay, no, mamá. ¿Qué vamos a ir allá? Usted sabe que esa EPS sirve para nada. Pero, mamita, ¿qué tal que está enferma de algo? Ay, mamá, seguramente me comía algo en el hotel, me cayó mal y ya, no es nada grave. ¿Estás segura? ¿Qué tal que sea otra cosa? No, mamá, ya he de ser tan aletosa, ¿sí? Seguramente fue que, no sé, con tanta rabia y tanta cosa tan horrible que me pasó en ese paseo se me rebotó la bilis. Ah, no, eso sí, porque es que a usted se le mete algo y si no lo hace, se azota hasta enfermarse. Bueno, voy a ir a descansar un ratito. Bueno, vaya, mi muñequita. Y se me acuerda un latito. Vaya, vaya, con cuidado, mi muñeca. Con cuidado. No le quede la menor duda. Fueron sus amiguitos los mafiosos. Amiguitos, ahora sí nos llevó. ¿Quién nos trajo, Rodolfo? Estamos en verdaderos problemas. Perdón, atiendo la llamada. ¿Aló? ¿Qué opelajes? ¿Y usted por qué sabe que entraron a mi apartamento a robar? ¿41? ¿Qué opelajes? ¿Qué opelajes son los mafiosos? ¿Lo no? ¿Por qué los mafios son los mafios? ¿Qué opelajes son los mafios? ¿Qué opelajes son los mafios? ¿No?